Para Zapatón Feliz Cumpleaños Sabe mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece que todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te he importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, y tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, y te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensaré en ti Esta canción para Verónica ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Salve mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece que todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te he importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensaré en ti Marina Nisette, buenas noches Marina Bueno, la chinita Lili, recién llegadita la chinita Lili Recién ha llegado de viaje la chinita Es la chinita Tony Montana Gran amigo Surgío, corazón Vamos a Surgío, viejo ¿Dónde estará Jonathan? Su amor Sonia ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensaré en ti Los pedazos La risito de oro Venga, Lupe Hola, Lupe Ah, Lupe Tremenda Hola, Lupe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!